y hola a todos aquí yo nuevamente y pues ya bien ya como vieron por título y la miniatura del vídeo pues hoy vengo con una reseña de libro y sí de este libro ready player 1 de ernest klein que por si se preguntaban quién es ese señor el autor pues aquí está es el autor este libro sí por eso en este libro pues sí se basó la película que salió en el 2018 como ven que dirigió y produjo y produjo steven spielberg serie porque de ellos el primero fue el libro para quien no lo sepa antes de la película porque el libro salió en el 2011 y pelicula en el 2018 y bueno pues sí como siempre eligiera sinopsis pues sí año 2045 y si no es el protagonista weight pues sí se la pasa mucho tiempo en el famoso mundo virtual de llamado oasis creado por james halliday oasis es un un juego o sea mmo o sea juego masivo multijugador en línea pero con realidad virtual sea muy común por dar un ejemplo el videojuego world of warcraft que muchos conocemos bueno que yo no lo se conoce pero con realidad virtual si él pues pasa mucho tiempo allí en dicho en el oasis donde es conocido como parcival resulta ser que el creador de oasis james halliday muere se mueve unos años antes de lo sucedido aquí en el libro y deja como herencia que el que encuentre más en el que sea capaz de encontrar o resolver se encontrar las tres llaves y obviamente resolviendo sus respectivos acertijos tendrán se quedará con la herencia de halliday que es en ser o sea convertirse en el dueño absoluto de oasis y todas las acciones de dicha empresa al 100% y resulta ser que weight o parcival se convierte en el primero en obtener la primera llave ya hasta allá voy a decir de la trama por si es que hay alguien que no ha leído el libro ni visto la película y no quiere spoilers hasta allá voy a decir pues ya como siempre empezando con lo bueno y lo malo pues puedo decir que lo que me gustó primera pues es la narrativa en primera persona a mi personalmente pues si la narrativa en primera persona sobre todo desde que leí drácula o sea la original drácula de bram stalker pues si el o sea me gusta más la narrativa en primera persona no es que la narrativa en tercera no me guste si me gusta pero yo personalmente prefiero un poco más la narrativa en primera persona y eso me gustó sobre todo porque lo vemos todo desde la perspectiva de weight también algo que me gustó y mucho fue pues que sería una trama pues bastante actual una trama pues si que muy a pesar de ser el libro de 2011 podríamos considerarlo todavía como una trama actual o sea del siglo 21 sobre todo de la década de los 1010 a los 1019 y eso me gustó también algo que me gustó pues sería que este libro muy a pesar de sí tener su propia historia es también al mismo tiempo un festival pero bien planteado de referencias al mundo de los videojuegos en serio sobre todo obviamente eso me gustó a mí porque soy pues si un gamer hay mucho y obviamente muchos videojuegos que algunos videojuegos tal vez no muchos pero algunos videojuegos que a mí me gustan siquiera son referenciados aquí y pues por eso es un festival hasta cierto punto de referencias a videojuegos que obviamente existían hasta aquel entonces 2011 esa fecha en la que se publicó el libro también puedo decir que este libro tiene un equilibrio bastante bueno entre podríamos decir narrativa pues de juvenil historia juvenil pero que se toman las cosas con la debida seriedad cuando es necesario serio eso es lo que me gustó de que a veces pues si cuando es necesario que sea que se tome en serio pues se tome en serio y cuando no pues obviamente no lo hace y eso es lo que me gustó de una forma bastante equilibrada también pues si puedo decir que algo que me gustó fue pues que este libro trata mensajes bastante buenos en el sentido de por ejemplo sentido de la amistad o sea de que vemos por ejemplo el personaje de Artemis o sea que no me acuerdo su nombre original el personaje pero que en Heróse se llama Artemis como al principio pues si como llega más bien a tener una relación algo difícil con Wade pero poco a poco pues ella pues si se va abriendo con él ya forman vínculos ya más fuertes entre ambos al igual igual que con bueno por ejemplo el personaje H que también pues si guarda una sorpresa que si muchos no nos esperábamos del libro o sea que sucediera que obviamente no voy a decir cuál es pero hasta ahí voy a decir que guarda una sorpresa bastante interesante pero en esencia el chiste es que nos muestra pues si un mensaje bastante positivo a mi parecer que es el como poco a poco pues si vamos formando vínculos de amistad con las personas y esos vínculos de amistad muchas veces que si llegan a ser más fuertes y valiosos que incluso que los vínculos de ADN con la familia no digo que siempre pero a veces si sucede también pues puedo decir que los personajes pues están igual bastante bien escritos porque no son tan planos o no son tan unidimensionales o sea que todos los personajes pues si puede que al principio parezcan un poco planos pero conforme va avanzando la trama pues se nos muestra quiénes son realmente cuáles son sus motivaciones cuáles son sus sentimientos qué es lo que los lleva muchas veces a hacer lo que hacen y decir lo que dicen eso es lo que me gusta que sea que no los personajes no sean tan planos puede que un poquito al principio sí pero que ya no sean tan unidimensionales pero que al final de cuentas no son tan unidimensionales y bueno también algo que me gustó en este caso pues sí su duración este es un libro pues sí considerablemente largo o sea no excesivo como por ejemplo IT aquí lo dice 474 páginas pues sí puede que no sea un libro pues excesivamente extenso pero tampoco es un libro bastante corto o sea su extensión me pareció adecuada en el sentido de que va se explaya bastante en sus en todos los acontecimientos pero se explaya lo única y exclusivamente necesario no las cosas no de forma adecuada o sea se extiende lo necesario y si su extensión pues se ayuda mucho sobre todo también a conocer pues un poco más de cada personaje como ha sido pues sí sus vidas incluso fuera de fuera de el oasis también en este caso puedo decir que un poco pues sí aquí puedo decir que tiene inclusión este libro porque nos un poco de inclusión racial es también de sexo y un poquito tal vez de LGBT por uno de los personajes que no voy a decir cuál es y en este caso pues puedo decir que la inclusión está bastante bien planteada y planeada porque pues como vemos hoy en día pues estamos en la cultura de la inclusión o sea de personas que hay que incluir mujeres que hay que incluir gente por ejemplo raza negra que gente bueno de diferentes razas este diferentes orientaciones creencias géneros todo pero como hemos visto muchas veces pues hoy en día pues la dichosa inclusión está mal está mal planteada como diría el legendario soul al que mando saludos soy tu fan el chiste es saber incluir y aquí este libro supo incluir como es debido supo hacerlo el problema como él decía el problema no es la inclusión es el no saber incluir y esta vez supo incluir pero de forma correcta en este caso y el ejemplo que les voy a decir por ejemplo sin tanto spoiler sería el caso de Artemis que ella es mujer y ha demostrado ser una bueno ahora si lo voy a decir va a demuestrar durante el transcurso de la historia ser una chingona que independientemente de que sean de todo más independientemente de todo ha demostrado ser una chingona y puedo decir que ella es un personaje que vale mucho la pena sobre todo porque como les digo es un personaje que está tan bien escrito que pues si uno llega pues sobre todo empatizar con ella y ahora pues pasando pues si tal vez a lo que no me gustó a mí personalmente pues sería solamente una cosa y es algo bastante mínimo que las referencias pues están en el sentido de que a veces como que distraen un poquito de la trama y ya no es algo tan grave nada más distraen un poquito nada más de la trama principal pero no es algo que afecte tanto de forma negativa así que en ese caso pues no no afecta tanto y pues si ya este como siempre ya pasando lo que darle una calificación como yo siempre casi siempre doy pues de forma subjetiva doy sería un 9.8 de 10 si nada más no puedo darle el 10 pues por eso mismo que les digo de que pues de las referencias a veces distraen un poquito de la trama principal que está bastante bien pero en sí pues como les digo es más lo bueno que lo muchísimo más lo bueno que lo malo y bueno como siempre ya pasando a las curiosidades pues en este caso puedo decir que por ejemplo el libro salió en el 2011 y fue hasta el 2018 que se le hizo película dirigida y producida por Steven Spielberg el libro tiene una continuación una secuela que es Ready Player Two o listo jugador 2 que también tengo ya también leí y si y tal vez si para hacerle su reseña después después no ahorita y puedo decir que bueno en el caso de la película pues sí igual puedo decir que me gustó mucho curiosamente tal vez una queja que se le ponía mucho a la película sea el que las pruebas o los acertijos o los acertijos por decirlo así que James Halliday dejó para encontrar las las llaves que dirigirían a su a su herencia pues radican en ese fueron cambiadas para la película pero en este caso aunque no lo crean saben quien quien las cambió para la película el mismo Ernest Klein el autor del libro fue él quien las cambió porque son distintas en serio se los digo al igual que un poco las referencias cambió aunque también las referencias están bien por ejemplo sobre todo me gustó mucho aquí un pequeño spoiler que llega a haber en cierto momento referencia por ejemplo a Mortal Kombat que Artemis como que se disfraza de Goro al que luego le sale un alien también haciendo mucho referencia a Mortal Kombat X donde obviamente Goro estuvo y uno de los cuatro invitados que el juego tuvo fue el alien o el xenomorfo de la franquicia Alien que creó Ridley Scott si no me equivoco que originalmente protagonizó Sigourney Weaver y pues si esta vez si no puedo dar tantas curiosidades pero aún así estoy dando algunas y si ya para ir concluyendo pues puedo decir que en si el libro es super hiper mega recomendable sobre todo si quieres un libro ya de la época moderna bastante bastante bien escrito es una buena trama buenos personajes y sobre todo si eres fan de los videojuegos este libro es demasiado recomendable serio se los digo demasiado recomendable a mi parecer obviamente y bueno tal vez hasta cierto punto la película también pero yo les recomiendo como siempre primero el libro si o si y bueno pues si ya sería todo por este video pues si nos vemos en la próxima chau